Ayer vi este video y quería mostrarles, ya hemos hablado en el pasado sobre las nuevas manos que podría tener Gacha Life 2 Sin embargo desde hace mucho no tenemos nuevas manos en alguna actualización Y viendo este video podemos notar muchas manos muy bonitas Si, yo tampoco había notado que había una segunda página Todas las manos que podemos ver en esa segunda página se ven muy bien Los dedos están bien hechos y hay bastante variedad Sin embargo no son reales, es una edición de video, ella lo dice Esas manos no existen en ninguna actualización Pero sabiendo que es algo que la comunidad pide mucho Seguramente en la próxima actualización, Luni agregue manos nuevas No lo sé